Cuidado con mi manquete porque está muy afilado Pregúntale a Socorro cuantas veces se ha cortado Yo le dije a Socorro no lo vuelvas a tocar Se hizo la oreja sonda y miren se volvió a cortar Música Una linda cachaca que quería conocer mi bonito manquete y sin culpa la corté Música Cuando saco el manquete todos quedan asustados por eso no lo saco siempre lo tengo guardado Música Roberto Meisel mi hermano de Curramba Música Cuidado con mi manquete porque está muy afilado Pregúntale a Socorro cuantas veces se ha cortado Música Yo le dije a Socorro no lo vuelvas a tocar Se hizo la oreja sonda y miren se volvió a cortar Música Cuidado con mi manquete, mi manquete bonito Mira como lo tengo siempre bien afilado Cuidado con mi manquete, mi manquete bonito Mira como lo tengo siempre bien afilado Música 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 Música